Ramón Muchacho considera que el presidente Hugo Chávez está aprovechando los primeros días del año para hacer cambios en su gabinete, cambios que a su juicio generan preocupación. El precandidato a la alcaldía de Chacao indicó que a Diosdado Cabello se le está dando preponderancia en el PCV y considera que con su elección como presidente de la Asamblea Nacional se cierran las posibilidades de reconciliación y diálogo en el Parlamento. Diosdado Cabello va a la Asamblea Nacional a defender los intereses de Hugo Chávez, no los de los venezolanos, así que desde aquí queremos no solamente condenar ese nombramiento, sino exhortar a nuestra bancada, a nuestros diputados, para que den un extra, den lo mejor de sí, para que la agenda social no se pierda.